Medidas de seguridad y salud laboral En tu trabajo, puedes estar expuesto a riesgos que provocan lesiones, accidentes o enfermedades. En esta clase, conocerás la importancia de aplicar las medidas de seguridad. Si trabajas en casa u oficina, busca que tu espacio de trabajo tenga las mejores condiciones con las siguientes acciones. 1. Conserva limpio tu lugar 2. Respeta tus horarios de comida y emplea las zonas destinadas para hacerlo 3. Mantén tu espacio de trabajo ventilado y con iluminación adecuada 4. Ten a la mano un botiquín de primeros auxilios 5. Revisa las conexiones y cables eléctricos de tus equipos 6. Ubica las salidas de emergencia e infórmate sobre qué hacer en caso de incendios o sismos 6. Conecta tus equipos a un regulador para protegerlos de variaciones de voltaje 7. Ya que pasarás mucho tiempo sentado frente a una computadora, considera las siguientes medidas preventivas 8. Cuida tu postura cuando trabajes frente a la computadora 9. Mantén la cabeza en alto, relaja tus hombros, recarga tu espalda en la silla 9. Vigila que la flexión de tu brazo y antebrazo sea de 90 grados 10. Ajusta el monitor de la computadora a la altura de la vista 11. Conserva un brazo de distancia del monitor 11. Y apoya firmemente los pies al piso 12. Al utilizar el ratón, alinea tu mano con el antebrazo 13. Y conserva esta posición cuando lo muevas para evitar lesiones en la muñeca 13. Al usar el teclado de la computadora, mantén tu mano suspendida sobre él con la muñeca recta 14. Relaja los hombros y mueve los dedos suavemente al escribir 15. Evita trabajar con un alto nivel de brillo en tu monitor y usa lentes especiales para proteger tu vista 15. Para identificar riesgos y prevenirlos, es importante que inviertas en las medidas de seguridad que te permitirán ser más productivo y cuidar tu salud.